Hola familia, buenas tardes ya, algunos buenos días, he estado en el médico, me han vuelto a hacer una prueba de COVID, sigo dando positivo y bueno, me parece una irresponsabilidad tremenda por mi parte ir a realizar un concierto con una multitud de gente, montarme en un avión, en una furgoneta que también tengo que montarme, siendo positivo en COVID, por lo tanto el médico me ha dado la baja, me ha dicho que es mejor que no vaya a trabajar, así que pues nada, con todo el dolor del mundo, lo siento por mi gente de Orense, espero que nos veamos muy pronto, pero un servidor pues se tiene que quedar en casa, aquí aislado y pasando el fin de semana en este cuarto. Familia, un besito muy fuerte y que paséis un bonito fin de semana.